Bueno, y aquí otro vídeo que hay que agradecer al colega Mark Campbell, que ha vuelto a llevar otra viga, han llevado varias vigas, él ha llevado el jinker de una de esas vigas también, ahí está el jinker, la parte de atrás, y ahí está Mark. Y nos ha hecho otro vídeo de su viaje, hay dos camiones, hay dos vigas siendo transportadas, además de un par de camiones más que llevan diversas piezas de almicón armado para el puente en Foxton, Isla Norte de Nueva Zelanda, así que os dejo con su vídeo. Aquí las vistas desde uno de los camiones, compañero hablando por radio y saludando a alguien que viene. ¡Vamos a camiones! ¡Alta! ¡Oh, Rami! ¡Ya está! ¡Tean fail! ¡Oh, shifty fingers! Estos son un par de camiones que llevan esas piezas de hormigón armado. ¿Cuál es el carro? ¿22 tonelos aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y luego, lean! ¡Clean over! ¡Oh, sí! ¡Jajajaja! ¡Venga, vamos a ver con el ladrón! Volvemos a las vistas desde el Jinker, desde uno de los camiones que llevan las vigas. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Se acerca una rotonda Fijaos que dominio tienen ya de esa ruta Que la velocidad a la que van Sincronizándose uno y el otro Por la rotonda Es mucho mayor que la que vimos en el primer vídeo Donde Mark era Su primera vez Era nuevo en el Jink ¡Suscríbete! 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 ¿Pueblos? 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 Justo slowing down until we make our way around the roundabout of water again, heading for a living. So, I can do this. Aquí desde dentro de la cabina de uno de los camiones que llevan las vigas, contentos porque ya están llegando a destino, ahí es el puente que están haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!